Assassin's Creed 2 Hace más de 13 años que salió y aún es recordado como uno de los mejores juegos de la saga. Bueno, con lo mucho que ha evolucionado o involucionado, depende de a quién le preguntes, es normal tener un favorito. Hace poco visité este juego de nuevo con su lanzamiento en Nintendo Switch y otra en directos de Twitch, en la versión de PC. Así que es momento de recordar esta entrega con otros ojos y ver si soportó el paso del tiempo y el por qué es tan icónico Ezio Auditore de Florencia. Esta secuela tuvo a casi todo el equipo creativo de la primera, con ambiciones mucho más grandes y un deseo gigantesco por crear un videojuego mejor. El original recibió críticas constantes por el ritmo repetitivo y a pesar de que su naturaleza de mundo abierto se percibía lineal a la hora de cazar objetivos, terminaba siendo cuando menos entretenido. Para la segunda parte querían más posibilidades y tipos de misiones, también asesinar de diferentes formas, además no retomarían la historia de Altair, sino que decidirían viajar a una época distante por completo, el renacimiento italiano. Desde donde encontraríamos figuras míticas como Nicolás Copérnico, la familia Borgia y claro, Leonardo da Vinci. Este cambio no solo sirvió para experimentar, sino que expandió el lore de la saga de formas estratosféricas. Lo que antes parecía una lucha entre asesinos y templarios, este juego dejó claro que es una guerra que tomó lugar en varios de los acontecimientos más importantes de la historia. Esto a través de la trama del sujeto 16, un personaje secundario apenas mencionado en el presente del primer juego que murió por utilizar el Animus. Bueno, pues resulta que este tipo dejó pistas por todo Italia sobre cómo la lucha por la libertad de los asesinos lleva desde los inicios de la humanidad. Pero para todo el contexto y no marear a nadie, pasemos a lo que es el juego en sí. Este inicia donde terminó el anterior, Lucy regresa por Desmond y escapan de Abstergo. Recordemos que la chica se reveló como asesina. Juntos llegan a un escondite donde toca vivir la vida de un nuevo antepasado, Ezio Auditore da Firenze. Esto porque quieren utilizar el efecto sangrado que te permite adquirir habilidades de tus antepasados, para que Desmond pueda combatir en el presente. Un poco enredado, pero cuando sigues el hilo conductor de la primera entrega, todo tiene sentido. El chiste es que llegamos a 1476 y conocemos al que se volvería el personaje no solo más querido de la saga, sino que me atrevo a decir que el único que trascendió más allá de Assassin's Creed. Y claro, hablo de Ezio. Un chico carismático pero irresponsable que vive la vida de un noble sin preocupaciones. Su padre es en secreto miembro de la orden de asesinos, lo que provoca que ataquen su casa. Lo secuestran junto a dos hermanos del protagonista, y este debe ver como los acusan falsamente de traición y son ejecutados. El juego inicia un poco lento, pero sirve para conocer al mínimo a la familia Auditore. De cualquier forma, hay una película que puedes encontrar en YouTube donde te contextualizan mucho mejor. Este tipo fue una de las grandes elecciones. En primera querían que se relacionara visualmente con Altair, así que le pusieron una capucha. Sin embargo, es totalmente opuesto el cómo manejaron a este personaje principal. Este entra en la orden poco a poco mientras madura en el proceso, sumado a que su motivación es demasiado personal. Emprende una venganza usando las armas de su padre para asesinar a todos los relacionados con la muerte de su papá y hermanos. Lo genial de este juego es que más pronto de lo que crees, Ezio se topa con la orden de asesinos. Y aunque este rechaza formar parte de estos, con el paso de las décadas se da cuenta de lo importante que son para la sociedad y cómo un objetivo tan personal como una venganza puede ser insignificante en comparación con su lucha contra los templarios. El cambio de este personaje a lo largo de toda la historia me gusta. Al inicio se nota muy imprudente, despreocupado y hasta molesto, pero después se dará cuenta de que no es capaz de quedarse con los brazos cruzados cuando hay personas en peligro. Y es que a lo largo del juego nos muestran cómo su forma de actuar cambia, al punto de volverse más estratégico y menos impulsivo. Es cierto que al final casi se deja llevar por Rodrigo Borgia, pero logró controlarse y darse cuenta de que su papel en la historia de la humanidad era muy diferente. Assassin's Creed 2 demostró cómo los templarios son capaces de infiltrarse donde desean. En este caso su líder pudo hacerse con el puesto de papa en Roma, haciéndolo el más poderoso de Italia en ese momento. Curiosamente Ezio en este juego es el que menos me gusta, ya que como les dije llega a ser un poco impulsivo, pero me agrada su cambio a lo largo de la historia, además de cómo fue aprendiendo de diferentes maestros poco a poco. Lo mejor es que estos no le obligan a unirse a la hermandad, sino que es él tras ver cómo se manejan y entiende la pelea que acepta la invitación para formar parte de estos, a diferencia de Altair que nació en la orden y era la única vida que conoció. La estructura del juego es similar al original, separado por capítulos o secuencias de ADN si quieres sonar más científico, y tenemos que cumplir una serie de objetivos. Solo que esta vez ya no deberemos investigar a los templarios, sino que estos ya están ubicados. Será papel de Ezio abrirse paso por toda Italia para llegar a estos, con ayuda de sus aliados, y es ahí donde juega el papel del carismático protagonista, pues es capaz que cualquiera se una a él con unas cuantas palabras sin que estos lo conozcan previamente. Además, la forma en la que expanden el lore de la franquicia en este juego es brutal. Ya sabíamos de los fragmentos del Edén y sus posibilidades, pero aquí se la volaron relacionando todo con civilizaciones antiguas y dando a entender que todos los dioses de la historia son interpretaciones de un mismo grupo de seres a lo largo del mundo. Sin olvidar que nos dieron probadas de cómo personajes históricos tuvieron contacto con fragmentos del Edén, dígase Napoleón Bonaparte o George Washington. Da vértigo ver lo grande que es el mundo a partir de la segunda entrega. Y la ambición no se quedó solo en la historia, también en el gameplay. La base del título es la misma que en el juego anterior, hasta reciclaron animaciones de combate y movimientos sin descaro, pero fuera de eso es un título que es un monstruo totalmente diferente. Para empezar pasamos menos tiempo fuera del Animus, lo que nos da mucho más en el Renacimiento Italiano. El combate tiene el mismo esquema de controles, pero se agregaron nuevos tipos de armas como mazos o martillos, algunas lanzas y también podrás asesinar con la ojo oculta dentro del combate, sumado a que es posible intercambiar cuando desees y desarmar a los enemigos en medio de la batalla. Dominar el timing del contraataque con la ojo oculta o el desarme podrá ser un poquito complicado, pero una vez le agarras el truco es divertido de utilizar. Si algo se debe criticar es que todo es mucho más fácil. Y hablo de todo, el sigilo no es tan necesario considerando que las peleas con espada no representan riesgo alguno, tienes que estar manco o muy distraído para morir peleando en este título, hay distintos tipos de guardias, eso sí, pero en cuanto sabes cómo contrastar sus ataques, no te van a poder detener. Puedes matarlos con un par de golpes, lo que sí es que el juego te invita a ser sigiloso, pero no te recompensa si lo haces, sino que es divertido, de a madres y eso es todo. Ahora puedes realizar asesinatos aéreos más sencillos, atacar desde cornizas y el mejor de todos, desde escondites. Incluso agregaron un sistema económico con el cual podrás adquirir munición para todas tus armas, espadas o cuchillas nuevas, o mejorar las armaduras, las cuales se dañarán con el tiempo o se podrán oxidar si te metes mucho en el agua. Tendrás que llevarlas a mantenimiento constantemente y te mantiene pendiente de algunos otros detallitos que podrían ponerte las cosas un poquito complicadas, si se puede decir así. Otra cosa que hasta la fecha aprecio mucho es la cantidad de locaciones que podemos visitar, desde Florencia, Venecia, cada uno con una paleta de colores que la hace identificable y le da su propia identidad. Además, la movilidad mejoró mucho, con un Ezio que se mueve más rápido que Altair al trepar y desplazarse entre los cables de los edificios. A veces, la precisión del juego no es tan buena y vas a dar saltos que no querrías en direcciones random. No es tan común, pero pasa de vez en cuando y es un dolor de cabeza. Otra cosa que envejeció muy mal es el apartado gráfico. Usaron el mismo motor del primer juego, pero en ese se entendía ya que las tomas estaban alejadas y no daban mucha oportunidad para notar detalles. En este, las cinemáticas tienen mucho plano medio que ya te deja ver de cerca a los personajes y la verdad sí hay detalles que no puedo creer que se vean tan mal. Las texturas están muy buenas, eso sí, pero el modelado de los personajes no me termina de convencer. Hay partes de los rostros que no tienen problemas, pero los dedos y algunos detalles en las ropas parecen de PlayStation 2. Están cuadradísimos. Comprendo que para esos años no era algo tan grave, pero repito, envejeció muy mal en ese sentido. Si adquieres los DLCs, tienes acceso a dos misiones nuevas. La batalla de Forley, de la que poco se puede comentar más allá de que puedes volver a utilizar la máquina de Da Vinci. Y la hoguera de las vanidades, donde tendrás que cazar a muchos objetivos en Florencia. Son contenidos descargables que expanden el juego y está bien. Lo malo es que una vez los compras, no puedes escapar de ellos. Estás obligado a jugarlos sí o sí y eso me da un dolor de cabeza terrible. Hacer speedrun de este juego es algo que ya no me gusta actualmente, ya que tengo que pasar por estos dos. Afortunadamente, lo repararon en las siguientes entregas. Pero aquí, si quieres llegar al final, tendrás que pasar por acá, papacito. Y claro, no podemos dejar de lado la música del gran Jesper Kid. Y es que para este juego, el repertorio de canciones es enorme. Cada una perfecta para armonizar diferentes situaciones, como los combates o la simple contemplación del mundo. Además, adoro como cada ciudad tiene su propio tema. Esto ya pasaba en el primer juego, pero en esta secuela, cada uno es tan característico que te enamoras. Son armoniosas cuando deben serlo o frenéticas en momentos de tensión. He escuchado que a algunos les parecen muy tranquilas, pero yo nunca lo he sentido así. Las percibo con demasiada personalidad, ya que sin ellas, el juego se sentiría poco emotivo en varios casos. Assassin's Creed 2 es un monstruo de contenido. No como los de hoy en día que te pueden quitar meses de vida, pero sí uno que te da mucho por hacer. Hay coleccionables a montones, misiones secundarias interesantes y un agregado bienvenido en el futuro de la franquicia y lo explotarían muchísimo más adelante, las tumbas de asesino, las cuales son niveles con diferentes retos, ya sea de combate, sigilo o plataforma, con las cuales adquieres una llave que después podrás utilizar para desbloquear la armadura de Altair. Y esta es importante para la historia, así que te recomiendo que la consigas aunque es algo secundario. El juego da una sensación de sentirse más completo, permitiendo personalización del personaje al gusto, además de mejorar tu villa en la cual verás más próspera conforme más dinero le inviertas. Y nunca mejor dicho, ya que al comprar cosas o mejorar los hogares, recibirás ingresos por comercios y sus ganancias. Puede sonar muy abrumador, pero créeme que el juego te da tiempo para adaptarte a todas las mecánicas y es muy sencillo. Y no podemos olvidar las páginas del Códice, las cuales al leerlas te darás cuenta de que aportan mucho lore de la saga y los asesinos. Sí, checarlas no es obligatorio, es tu elección. Aunque es cierto que en determinado momento el juego te obliga a conseguirlas todas para terminar la trama. Y cómo odio que te obliguen a obtener coleccionables para avanzar en la historia. Digo, afortunadamente te dan un mapa y están marcadas, pero para los que no disfrutan del viaje va a ser bastante tedioso. A pesar de sus defectos siento que todavía aguanta bastante bien. Claro, dejando fuera lo visual, sigue siendo un juego divertido que le da al jugador muchas posibilidades para completar sus objetivos. Y termina siendo más grande la historia que por el simple concepto ya parecía gigante. Además de que hasta la fecha el plot twist del final me sigue pareciendo uno de los mejores aplicados en cualquier videojuego. Por todo lo anterior es que desde hace mucho tiempo considero a este juego como uno de mis favoritos de la vida. ¡Gracias!